el efecto hacia adentro bueno vamos con el once ideal reclamos a Sandy no se aceptan devoluciones total de su segmento bueno vamos a empezar con el técnico de la jornada, creo que van a estar de acuerdo con que Gabriel Pereira de Malacateco es definitivamente el elegido y la mención para Ronald igual si, Ronald tiene mención especial los dos están ocupando para mi Ronald yo me quedo con Pereira Ronald tiene dos victorias de visitante y dos de local Pereira tres de local pero tiene la misma cantidad de puntos en la tabla de posiciones correcto, tal vez más goles Malacateco pero el antiguo de Ronald no recibe gol bueno también si pero le dimos su mención y no se puede hacer un empate técnico por eso le damos la mención honorífica que vale como una para mi al mismo nivel que Pereira bueno el próximo martes va a ser el once de pedro no, 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 no se enoje en el arco vámonos ya al once elegido por el señor Milton Meléndez y también por mi González en la portería ah, entre los dos sí, González en la portería pues no ha recibido goles pero más allá de juzgar que no ha recibido goles en cuatro jornadas pues hablemos de esta que recién pasó y lo sigue haciendo espectacular es muy buen portero no vi para nada que le costara esa transición de venir a un fútbol al que él no conocía parece que conoce la liga, los estadios cómo jugar está bien formado su línea defensiva todo muy bien aplicado me quedo con los centrales tales Moreira y José Mena Moreira de Cobán y Mena también de Antigua Pineda por parte de Guastatoya y Calderón de Municipal Rivas, Sequen y Rotondi Jonathan Morán Jormán Aguilar de Comunicaciones y Pedro Báez en punta ahí está el once de la jornada de Sandy y de Milton a mí la verdad me agrada con Sandy teníamos un par de dudas en el medio las resolvimos y si Morán tenía que estar ahí porque habíamos puesto como candidatos también al Flaco Martínez que jugó un poco más detrás por momentos y que hizo gol pero tuvo un partido aceptable y luego Galindo pero creo que lo que está haciendo Morán le vale para estar ahí Montoya no merecía como técnico de la jornada premiando la jornada como tal sí, no en las cuatro dice usted claro, porque al final es el once de la jornada pero Malacateco gana sólido sí, pero 3 a 1 también gana el equipo de Guastatoya de visita, Malacateco gana 3 a 1 en casa sí, es un buen punto es un buen punto yo estoy de acuerdo también yo me quedaría con Montoya como técnico de la jornada te voy a responder como hijo Sandy hace tu once el próximo martes el once de la jornada y si va a ser como acá promesas bueno